Rigo Tobar, una de las famosas estrellas de la música mexicana, falleció el 27 de marzo de 2005 luego de una carrera contra el tiempo. Murió de un paro cardíaco y dificultad para respirar, dejando un gran impacto en la industria de la música latina y en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Rigo Tobar es un talento diverso, conocido por la creatividad y el colorido de la música que presenta. Ha tocado una amplia variedad de música, desde pop hasta cumbia y bolero, y ha disfrutado de un gran éxito en todos los géneros que interpreta. La música de Tobar ha inspirado a muchos otros artistas y ha creado una difusión mundial de la cultura latina. Después de que se difundió la noticia de la muerte repentina de Rigo Tobar, los fanáticos y la industria de la música se quedaron conmocionados. Las multitudes se reúnen en la funeraria para dar el último adiós a su estrella musical favorita. Los funerales se organizan como un gran evento, con la participación de artistas, representantes de la industria y fanáticos. El funeral de Rigo Tobar fue solemne, con música y llanto mezclados en el ambiente melancólico. Celebrado como un músico célebre, las emociones se desbordaron en el funeral, y los recuerdos de su vida y carrera se compartieron y celebraron en sus numerosos discursos y discursos. Aunque Rigo Tobar nos ha dejado físicamente, su legado e influencia musical sigue vivo. Sus canciones emblemáticas y voces únicas siguen viviendo verdaderamente en los corazones de los fans. Mala noche, ¿no? Era un programa que se transmitía por el canal de las estrellas allá por 1988. Esa noche fue para el ídolo de las multitudes, el hombre que metió allá en 1981 a 400 mil personas cuando cantó en el río Santa Catarina de Monterrey. Ese día fue necesario que Rigo llegara en helicóptero ante semejante multitud. La población de Malta, que es un país europeo, es de 439 mil habitantes. Entonces Rigo metió a todo un país en ese evento. Estamos hablando de un hecho que resultó en polémica, porque el Papa Juan Pablo II reunió 350 mil personas en ese mismo lugar. Desde entonces nadie alcanzó esa cifra récord. Pero llegó el día que Rigoberto Tobar, el grupero más exitoso de la historia, con más plus de fans que ningún artista en México, con su ritmo de cumbia con instrumentos modernos, esos solos de guitarra eléctrica y efectos de zampeo sonaban. Rigo era Rigo. Su chamarra de cuero negra al estilo de las grandes estrellas de rock, pero con un toque norteño, sus lentes Ray-Ban. Rigo sonriente viviendo un momento muy especial de su carrera. Teniendo un programa estelar solo para él, reconocimiento a su aporte a la música bailable de México. Rigo Tomar, artista. Bueno, pienso que hasta ahora se ha llevado muy bien el otro yo. Se llevan bien. Era el momento de mayor audiencia de la noche. Pero en ese momento un fenómeno empezó a suceder, ante la aclamada canción que rompió récords de la Radio México y toda América Latina. El sirenito, que tiene un ritmo espectacular que si no bailas es porque estás enfermo, te da vergüenza porque tienes dos pies izquierdos o simplemente no tienes sangre en las venas. Como dice la canción, hay momentos imborrables en la vida, momentos que parece un déjà vu, donde parece que el tiempo se congela y en ese preciso instante un desconocido saca a bailar a la anfitriona del programa. La gran presentadora mexicana Verónica Castro, reconocida como la reina de las telenovelas y también como uno de los rostros más bellos de México. Durante la transmisión me enteré que el nombre del desconocido es Zamudio. No sabemos a ciencia cierta que pasaba por la mente de Zamudio en ese instante, pero fue su momento de brillar. El momento de sacar sus mejores pasos de baile. Un momento de gloria. El momento de representar al barrio. Ese barrio que lo respalda. No sabemos de qué colonia era, pero sí sé que ese día toda la colonia estaba con él, echándole porras. Quiero pensar que cuando regresó al barrio todo el mundo le comentaba. ¡Qué buen baile te aventaste! ¡Felicitaciones a Zamudio! Eres el orgullo del barrio. Verónica intentaba seguir el paso, pero ella también era una espectadora del tremendo bailazo. Y Zamudio que se suelta de Verónica y empieza a aventarse unos pasos que pa' qué te cuento. En ese instante Rigo necesitaba más que su brinquito para ganarle a Zamudio. Todo mundo que es o ha sido fan de Rigo Tova sabe que cuando Rigo brincaba de esta manera, todo mundo se volvía loco. Pero en ese instante el brinquito no estaba funcionando. Verónica hacía su mejor esfuerzo. Rigo estaba allá atrás. Rigo, el ídolo de las multitudes. Al menos por unos instantes estaba pasando a segundo plano. La cámara se volvía loca. No sabía a quién enfocar. Enfocaban a Rigo y regresaban inmediatamente a filmar a Zamudio. Ese día Zamudio dio una muestra de qué momento se aprovecha, sin ningún complejo, sin achicopalarse. A pesar que estaba siendo visto por millones de mexicanos en vivo. Su pareja de baile era nada más y nada menos que una de las mujeres más famosas de México. Por su parte Zamudio entró en su mundo y no dudó ni un segundo en hacer lo mejor que pudo. Y no sabemos qué pasó después con Zamudio. Pero estamos seguros que fue uno de los mejores momentos de su vida. En ese entonces todavía las redes sociales estaban en pañales. Si hubiese sido en esta época, estoy seguro que se hubiese hecho viral. Y Zamudio hubiera agarrado fama. Tal cual le pasó al bailarín guatemalteco El Lobo Vásquez. Que firmó muchos comerciales con su formidable baile. Años más tarde, un joven norteamericano, Brendan Jordan, hizo lo mismo en una inauguración de un centro comercial. Le robó cámara a los presentadores. Tanto que estos se tuvieron que quitar de en medio. Años más tarde, Brendan relató en una entrevista. Que por su mente solo pasaba. El momento es tuyo y tienes que brillar. Brendan ahora es invitado a muchos eventos de belleza. Viendo los comentarios en el video que está posteado en YouTube. Me di cuenta que muchas personas hacían referencia a lo bien que lo hizo Zamudio. Por eso y por muchas cosas, ese es el momento en que un completo desconocido le robó el show a el gran Rigo Tobar. Al menos por tres minutos. Zamudio, donde quieras que estés, te mandamos a felicitar. Muy bien, entonces tú no dejes pasar tu oportunidad de brillar. Puede ser el próximo Brendan Jordan o quizás el próximo Zamudio. Y hasta aquí hemos llegado con este video recordando al gran Rigo Tobar y también a Zamudio. ¿Por qué no? Y si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal y dejarme tu like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Subimos videos casi todos los días, así que no te los pierdas. ¡Hasta la próxima!